¿Qué te parece? ¿Tú quieres? ¿Qué te parece? ¿What do you want to? ¿Qué es cuando te gusta? ¿Qué te parece? y y y y y y y y y En este caso, en este caso, no hay nada más que me guste, no hay nada más que me guste, no hay nada más que me guste. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mamá! y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.